Lo que hubo fue un malentendido por una palabra mal utilizada. Si a mí me faltan al respeto, hay paz. ¡Hipócrita! Para hipócritas, vamos, tú eres el primero. Es una cosa que no estaba pasando. Yo no vi. Lo que es de dos es entre dos. Peor aún, güey, ¿escuchaste un rumor? Dios, una persona sumamente honesta y no creo que le esté diciendo mentiras acá. Le he fallado a alguien por el que siento cosas. Yo preferí callar, pero alguien no cayó. Andrés es una persona maravillosa y no se merece a alguien como yo. Y no protegía a las personas que tenía que proteger. Cada palabra y acto son bien parecidos a un arma. Algo que le quieras decir a Miguel. Pienso que él tendría mucho más que decir que yo a él. En ese momento quedamos en que íbamos a mantener el secreto porque no queríamos añadir su relación con Andrés. Quede mal, quede como un tonto por pedirle excusas a Miguel. Solo va a quedar mal una mujer. Me enteré, supe que hubo un, por favor, no lo digas. Miguel, qué decepción. Tú tuviste las agallas para decir la verdad y es enmascarar a este payaso. No se acaba el mundo. Tuviste la valentía de decirlo. Llegó el momento de que cada uno pase a votar. Voy a votar por una persona que habla las cosas sin saber. El siguiente voto con la posibilidad de abandonar la casa del poder del amor es para El ganador es La verdad es que 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 la